A ver, ¿cuántos nos dicen? Filipenses 419. A ver, Filipenses 419. Mi Dios te dará todo lo que le paga. Amén. Amén. Dios te bendiga a Elías. ¿Por cuánto tiempo se quedará en ese día? ¡Tres días! ¿Cuántos días? ¡Por tres días! ¿Por cuántos días? ¡Tres días! ¿Por cuántos días? ¡Por tres días! ¿Por cuántos días? ¡Tres días! ¡Tres días! ¡Tres días! ¿Cómo se llamaba el niño que fue el día donde Dios le dijo que estuviera? Elías. A ver, ¿cómo se llamaba el niño? Elías. Elías. ¿Y qué le dijo Dios? No, elías donde.